Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Va en Directo. En este podcast hoy vamos a estar hablando de los ataques de pánico. ¿Qué son los ataques de pánico? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Y qué hacer ante un ataque de pánico? Entonces, ¿qué es el ataque de pánico? El ataque de pánico no es más que un episodio de ataques de ansiedad que nosotros no supimos cómo reaccionar, no supimos manejarlo y no pudimos evitarlo. Entonces, la siguiente fase de un ataque de ansiedad, pues, es el ataque de pánico. Podemos decir que un ataque de pánico, como el nombre lo dice, solamente es pánico o miedo. Cuando dejamos que la ansiedad siga subiendo y no sabemos controlarla, pues ahí entramos al ataque de pánico. Entonces, para que se hagan una idea, un vaso, el agua es la ansiedad, empezamos a usar ansiedad vaso y a un momento que se desborda. Ese momento que se desborda, como no supimos pararlo, pues nuestro cuerpo empieza a experimentar sensaciones de miedo, ya puede ser taquicardia, agitación en el pecho, que se nos tranque la garganta, cosquilleo, temblores. Entonces, todas esas cosas que son los síntomas de los ataques de pánico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como personas no hemos sido capaces de entender todas las señales que nos ha enviado nuestro cuerpo. Porque antes de eso, nuestro cuerpo nos envía señales como diciendo, oye, algo está pasando. ¿Cuáles son esas señales? Ya puede ser que estás tranquilo, se te empieza a hacer una cosquilleo por aquí por el hombro, taquicardia sin hacer nada. También respiración forzada, presión en el pecho. Hay muchos síntomas de los ataques de pánico. Para evitar esto, debemos de empezar a hacer caso a las señales de nuestro cuerpo. Trabaja en tu mente, trabaja en tu cuerpo y poco a poco vas a ir entendiendo pues estas señales. Entonces, ¿qué hacemos si ya estamos en una fase del ataque de pánico? Ya la ansiedad sobrebordó y estamos en un ataque de pánico. Lo primero que tienes que entender es que nadie, escucha bien, nadie se ha muerto de un ataque de pánico. No te vas a morir, no te va a pasar nada. Un ataque de pánico solo dura minutos, 5, 10 minutos, depende de la importancia que nosotros le demos. Entonces, no tienes que ponerte nervioso, no tienes que entrar en pánico, no tienes que darle más miedo a lo que estás sintiendo ya. Lo primero que tienes que hacer es pensar lógicamente. Te voy a dar cuatro pasos y unos tips que te van a ayudar. El primer paso es identificar, no entrar en pánico, dejar pasar el tiempo y seguir con lo que estabas haciendo. ¿Qué me prefiero a identificar? Identificar lo que te está pasando. Tienes que decirte a ti mismo, tienes que identificar que es un ataque de pánico, no es más que eso, no te va a pasar nada. Identifica, comprende que solamente es un ataque de pánico. ¿Qué va a pasar? Lo segundo es no entrar en pánico, no debes ponerle más presión, no tienes que ponerte más presión ni a ti, ni a tu cuerpo, ni a tu mente. No te pongas más presión, trata de relajarte, pensar de forma objetiva, evitar pensamientos absurdos como que me voy a morir, me voy a desmayar ahora, me va a pasar algo, estoy enfermo. No, esas cosas, olvídalas, trata de dejar tu mente en blanco, pensar objetivamente, lógicamente y seguir. Entonces el cuarto paso va a ser seguir con tu rutina. Nunca dejes que un ataque de pánico pare tu vida, pare lo que estás haciendo, no le dejes importancia. Deja pasar el tiempo, no mires el reloj, trata de relajarte y olvidarte de todo lo que estás sintiendo. Uno de los síntomas es la taquicardia. A mí me pasaba que, como tengo el Apple Watch, pues me sonaba y me hacía una advertencia que mi heart rate, mi latido del corazón, pues estaban por encima de 110, 115, 120. Me ponía más nervioso y cada cinco minutos, pues me quería mirar los latidos del corazón. Entonces, eso no. Si te sientes mejor, te lo quitas, lo pones a un lado hasta que todo pase. Entonces, ¿cuáles son esos tips que te quiero dar hoy? Lo primero, hacer ejercicio. Lo segundo, disminuir la cafeína. Y lo tercero, tomar tu tiempo. Lo primero, hacer ejercicio, no tienes que ir al gimnasio. Solamente con salir a caminar unos 20, 15, 30 minutos por donde tú vives, es bien. Sara, coge el aire libre. No te autoocultes, no te pongas en la casa y no quieras salir de ahí. No. Sale, camina, inspira el aire de la naturaleza, que eso te va a hacer muy bien. También, disminuir la cafeína. Para las personas que somos hiperactivas, que manejamos ansiedad constantemente, la cafeína es mala. Café, Coca-Cola, todas esas bebidas energéticas, cero. Si no puedes dejarla, pues disminúyela. Entonces, lo tercero, tomar tu tiempo. ¿Qué me prefiero tomar tu tiempo? Todos sabemos que nuestro estilo de vida es apurado. En el trabajo siempre estamos ahí, 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 ahí. Y no nos cogemos ni cinco minutos. A la hora del almuerzo, almorzamos lo más rápido que podemos para volver a ir al trabajo. Si tienes tu hora de almuerzo, si tienes tus 15 minutos, disfrútalos. Almuerza con calma. Trata de hacer algo que te guste. Dedícate esos 15 minutos, esos 30 minutos a ti. Si tienes la flexibilidad en un trabajo donde estés más abierto y no tengas tantas restricciones, de vez en cuando sal a caminar por la oficina o estirar los pies, sale, mira el sol. Por esas pequeñas cosas, aunque no lo creas, te relajan, te ayudan a liberar el estrés de tu mente. Entonces, hazle caso a tu mente, hazle caso a las señales que ella te envía y vas a ver que tu vida va a ir cambiando. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Por un ataque de pánico, nadie se ha muerto. No te vas a morir. No te va a pasar nada. No te vas a desmayar. Nada. Si eres más valiente, pues pídele más al ataque de pánico. Dile que te dé más. Si tienes taquicardia, que te dé más taquicardia. Suena loco, pero ayuda. Cuando tú entrenas a tu mente y le dices que tú tienes el control, que las cosas que ella te está enviando no te asustan, todo vuelve a la normalidad. Y se lo digo por experiencia propia. Si te gustó este video, si me estás escuchando por Spotify, muchas gracias. Si me estás viendo por YouTube, pues te solto a que le des like al video. Me comentes que si eres una persona que parece ataques de pánico, ansiedad, si te ayudo, ¿qué más quieres que hable? Suscríbete al canal y estamos aquí todos, todas las semanas tratando de ayudar a personas como tú. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.